Música Bueno, pues nada, estuvimos ayer con Pili, como dijimos en Toranzo, en Corvera de Toranzo, en el pueblo de Ontaneda, en la elaboración de la morcilla. En esta zona de Cantabria se elabora pues así, aunque ella nos comentaba que hace una pequeña mezcla, algo de Burgos, algo de Cantabria. Dejábamos este documental ayer una vez que había mostrado todos los ingredientes que lleva y había cocido el arroz con la cebolla. No, la cebolla con la grasa, con la grasa de cerdo. Quedábamos en que al día siguiente todo esto había que dejarlo reposar y que había que hacer más cosas. El día siguiente es hoy, tenemos aquí a Pili y vamos a continuar con este documental. Pili. Buenos días. Venga, buenos días. Bueno. Donde lo dejamos ayer que estabas friendo la cebolla en la grasa de manteca. En la grasa de manteca. Te veo encima de la mesa. Que es lo que tengo aquí. Sí, eso ya lo tenemos. Eso lo hicimos ayer. Aquí estoy viendo cosas nuevas. Encima de la mesa veo todo el arroz extendido. Ayer nos explicaste el motivo. Si no te importa, cuéntanoslo otra vez. ¿Por qué está extendido? Pues mira, se cuete y como queda caldoso se pasa a los barriños. Ahí se va secando un poco. Como el barreño guarda mucho calor, ¿qué pasa? Que se pasa demasiado. Cuando ya ha absorbido un poco el agua, lo cojo, lo estiro, que se enfríe y no se nos pasa. Ese solamente es el mérito. Ahora, a continuación, que ya está seco, se va a volver a pasar al barreño. Y lo que te comentaba ayer, que suelo echar, esto mucha gente no lo hace, unas hojitas de laurel que le da un sabor riquísimo. Bueno, ese fue un truquillo que al principio no sabía si decirle o no y al final... Efectivamente. Estas son las que se echan ahí, le da el sabor, estas ya se tiran y nada más. Oye, que el laurel es algo muy socorrido en casi muchos platos de Cantabria, ¿eh? Le da muy buen sabor. Sí. Vale, pues hoy continuamos con... ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Ahora voy a hacer el... que he desarmado un poco de manteca de cerdo. De momento, hacer el sofrito. El sofrito lleva todo lo que ayer de ingredientes que hemos comido. Todos los ingredientes que ayer nos mostraste, el perejil, el pimentón... Efectivamente. Voy a ir ahora lo primero a hacerlo y luego ya es cuando hago la mezcla. Se va a ir viendo lo que voy a echar. ¿Hay que freírlo mucho? No, 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 no. Esto nada más es dorarlo al bebé, que si no se quema, lo harías. O sea, que hay que ir despacio y... Vamos a ir quitando ya todos los que quedan. De cinco. ¡Suscríbete! 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 Billy, te veo que retiras el sartén del fuego, ¿cuál es el motivo? Pues que si está muy muy caliente lo echas y se sale la manteca por encima está tan fuerte que te lo pulso por arriba, aparte de que veo que está templado y se podría quemar. Ese es el misterio. Como veo que está bien, procedo a ponerlo otra vez al fuego y seguir haciendo sofrito. Ahora es cuando va a ir todo. Aquí tenemos el perejil, que lleva cantidad, ¿eh? Sí, no sobresale el perejil. Es lo bueno que tiene. Le puedes echar un poco, pero eso nunca sobresale. Yo te voy pasando. ¿Qué necesitas ahora? A continuación va a ir el orégano. Dejamos un poco de riego. Esta planta, Filipe, tú que eres del norte de Burgos, ¿la tenemos también por Burgos esta planta de lorégano o es cántabra? En Burgos hay cantidad fuerte del olor y el sabor, pero hay cantidad, mucho más que por aquí abajo. Además de ser una planta medicinal, es muy, muy utilizada en la elaboración de muchos... En la cocina se usa. Bueno, hay gente que tampoco... que no le gusta, papagustos, pero se usa para mucho... Sobre todo morcillas y todo esto mucho. Bueno, a continuación echamos el orégano. Y ahora, pimienta, por ejemplo... Ahora, dejo un poquito... Eso, es que se vaya... A continuación le vas a dar... La pimienta. Ahí vamos con la pimienta. Le voy a poner un poquito más flojo para que no se nos quede. Ahí. Ahí. Para continuación la nuez. No es moscada. No es moscada. No es moscada. Eso es. Aquí en derecha, comino y eso clavo y yo nunca. ¿Más? Sí. Son ocho kilos de arroz y lleva mucho. Bueno, pues ahora, como es que ya va, me vas a dar el dulce. ¿El dulce que es? El grande. Gracias. Ahora, lo volvemos a rehogar otra poco. Ahora, lo volvemos a rehogar otra poco. y ya nos falta el picante que se le echamos el último porque enseguida se hace y a ver como no le echo mucho porque si en caso luego se prueban un poco en caso de queso se echan no se puede echar mucho picante porque eso ya sería siempre se echa un poquito porque picante depende a veces pica mucho y después es poco si en caso de eso ya volvemos después probamos y echamos otro poquito que ahora mismo que indican todos estos productos que estás elaborando y preparando por separado más o menos muy aproximadamente sabes los kilos de mostillas 10-12 kilos te he oído 8 kilos de arroz en este caso va para 8 8 kilos de arroz pero vamos la sangre también le da un poco de volumen porque son cuantos litros de sangre le metes te lo va a llevar ello nunca puedes decir te lleva 4 o te lleva 3 ello te va marcando según lo vas echando te pide hasta que ves tú la masa eso es yo te lo pide cuando ya veo que eso tampoco porque eches mucho más sangre queda la mortilla luego muy negra entonces te lo pide cuando yo ya veo que que ya tiene suficiente que ya se lo lleva ya no le echo más aunque me sobre bueno de momento esto está apagamos bueno Pili veo aquí ya novedades ya tenemos el arroz metido en los barreños te veo muy cerca del fuego y llevo ya hace un rato viendo algo que te quería preguntar el recipiente que tiene agua pegado del fuego muy típico de las cocinas montañesas toda la vida eso es para tener agua caliente en casa todo el día cuando no había calentadores de cuando no había calentadores y había que estar con el puchero encima de la lumbre aquí no falta para lavar todos los cacharros agua caliente con el calentador del puchero todo el día funcionando como la lumbre está todo el día funcionando agua caliente todavía bien y sin gastar brutal que como dije ayer cuando sabes hacer elaborar las morcillas que esto al final se pierde todas estas cosas como el tener el agua caliente en casa de esa manera eso es otra de las cosas que se pierde que se queda de antes esto se queda de antes vale no te quiero entretener más Pili ¿qué es lo que vas a hacer ahora? bueno pues mira aquí tenemos del día anterior que ya hemos hecho la cebolla con la manteca frito y ahora procedemos a pasarlo ya al arroz ahora está templadillo empezamos ahora a repartir a los dos barreños hago medida una baraca otra baraca otra así hasta que se termine la pasta cebolla frita con manteca de cerdo solamente ni hay sal ni nada no lleva sal no lleva nada solo cebolla frita no lleva sal hasta que se termine la pasta sal y se termine la pasta que y 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 a continuación vamos a seguir y con el frito que acabas de hacer ahora efectivamente o todas las especias lo mismo que con la cebolla un cacito va para acá otro cacito para acá vamos a ir vamos a ir con un cacito y y y y y u un cacito con un cacito Ahora, lo que hacemos es mezclarlo bien, todo, el arroz, las especias… La sangre no va ahora todavía. No, mezclo bien. A continuación ya lo último, sería ya meterle la sangre. Vemos que ya va cogiendo un poquito de color. Perfecto. Esta sangre ya lo tenemos colado, ya no es necesario tenerlo que volver a colar, por eso lo vamos a echar directamente. Procedemos a echar sangre. Hala, échame, vete echándome, poquito a poquito, porque tú sabes que después, no me echa, 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 vale, vale, después quítale ya al caldero, eso es. Esto lo que te voy diciendo, ello mismo te lo va pidiendo, está seco, ello te va pidiendo sangre, que ves que tiene ya mucha sangre y dices, esto es suficiente, porque queda muy negra si no, la morcilla. Como no me lo ha cubierto del todo, me devuelves a echar otro poquito. Vale, ufff. Salud. Gracias. ¡Vamos! Es importante agatarlo bien, porque si no luego se ve la morcilla, no es tan papeado. Claro, de todas las formas, después cuando vamos llenando, siempre vamos moviendo un poco para que se mezcle bien. Oye Pili, una pregunta desde mi ignorancia en el asunto. Dependiendo del animal que sea la sangre, ¿podría cambiar el sabor de la morcilla o no? ¿O no tiene nada que ver? No, pero siempre como que queda más bonita la morcilla con la de cerzo. El color. La sangre de vaca más negra. Y esta tira un poco más a rojo, no está tan negra como la sangre de vaca. Y lo que te acabo de preguntar, el sabor también puede cambiar. El sabor bueno, pero no se nota. A ver, dentro de ello no se nota. Bueno, pues ahora vamos a proceder a probar, porque a veces puede quedar sosa. A ver Pili, Pili, no se puede pasar por alto eso que acabas de coger. Es el elemento que acabas de coger colgado del techo. Y habrá un montón de gente que va a ver este programa que no sabe lo que es. La treve de toda la vida, donde se hacían los filetes, los torrenos, las morcillas, de toda la vida. Lo mejor. Bueno, pues vamos a pasar a probar. No se echa aceite, no se echa nada, porque ya tiene ello su grasa. Ya. 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 Ya está bien. Vamos a probar, lo probaremos tuyo, ¿no? Pues hombre, tú que eres la técnica y tú eres el que lo vas a dar, si está malo también te voy a echar la culpa, ¿verás? Espera un poco que se cede bien un poco la sangre y todo, aunque todo está cocido, tiene que cegarse bien la sangre y mezclarse. Esto, antes de meterme en la tripa, como que recibe un nombre, ¿no? Mondongo. Eso es, Mondongo. Probamos. Para mi gusto está un poco insípido, le falta un poco de sal. Para mi gusto, ¿eh? Tú... Puedes un poquitito más adelante... Ahí. De picante está bien para mi gusto, pero está un poco soso, ¿no? Posiblemente. No, lo que este no pica, casi nada, porque le he metido poco, porque al uno no le quiero con picante y al otro ya le meteré un poquito más de picante. Un poquito de sal se le puede meter, porque si pica sal... Sí. Y es picante, al mismo día. ¿Sabes? No, de picante yo lo noto bien. Una vez que te lo comes te queda el sabor de picante en la boca. Hombre, piensa Tomás que está reciente todavía. O sea, ni ha cocido en la caldera ni nada todavía. Tiene que mezclar mucho. Claro, ahora todavía... Pero sí, un poquitín a sosa si tira. Vale. Bueno. Pues sí, le echaré después un poquito de sal. Vamos a repetir, que no he desayunado hoy. Os he dejado ya va siendo hora. Por la hora... Siguiente paso. Vamos a llenar una morcilla. Y a mano, nada de máquinas. A veces queda aire, de abajo, abrieta, sube aquí, tiras para arriba y sale. Bueno, ahí nos hiciste un pequeño comentario de ese aire que lo sacas antes de cocerlas, pinchándolas, ¿no? Efectivamente. Tengo ahí a mano una aguja que antes, ahora te digo, antes de meterla a la caldera, la cojo y las pincho un poco. Y siempre queda algo de aire. Listo, del otro lado, dejamos hilo siempre, para darle la vuelta. Anda, pero eso una persona sola es bastante complicado, ¿no? No. Es más lío dos. Esto, cierras ese lado, abres este, aquí lleva dos. Sí, sí, vamos, tú lo dices muy fácil, pero yo no lo veo nada. Bueno, aquí tiene dos hilos que tú ya sujetas por el medio, la tripa. Cierras y ya está la morcilla. Sí, sí. Hay una pregunta, antes de que cerremos el reportaje, porque ya vas a cocerlas. Esta morcilla, que se la ve como con ondas, es de otra tripa diferente, ¿se la suele llamar de tripacular? No, de tripa de cerdo. Las que tienen unas roscas, unas roscas de tripa de cerdo. Pero todas las tripas del cerdo no son así, solo es una, ¿no? Tendrán la ocular de abajo y tendrán después las otras que son rectas. Eso es, pero yo te preguntaba por la que tienen las ondas, que es la ocular, ¿no? Sí, es la ocular, puede ser de esta y puede ser de cerdo también. Vale, vale, vale. Bueno, pues ahora lo dicho, vamos ahora a proceder a pincharla un poquito, porque siempre les queda un poquito de aire, se le aprieta por la mitad. ¿Qué quiere decir? Aprieto por aquí, sale aire. Aprieto por ahí, sale aire. Y a continuación, la limpio. Si no la pincha, si tiene aire, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues queda siempre hueca aquí arriba, a la punta. No ocurre nada más. Pues no, pero fea. En algunas ocasiones, que cuando se están cociendo en la caldera, ¿hay alguna que se revienta, que se va? ¿Cuál es el motivo? ¿Un defecto de la tripa, mal amarrada? Mala amarrada no tiene por qué. O sea, no es por el aire. Mala amarrada no, porque yo aprieto aquí. Si se haría mal amarrada, revienta. Puede tener un poro, que no se ve, pequeño, y al entrar en contacto con el calor, se te abre la tripa. Porque hay alguna siempre que se va. Efectivamente, bueno, también las dejas cocer. Mira, yo pensaba que podría ser por el aire que queda dentro, que no lo has pinchado. No, también se pueden reventar porque el arroz esté poco y la llenes mucho la mortilla. Si esto está poco cocido y yo lleno mucho, tiene que hinchar. Y si hincha, hace plas. Sí, sí, sí. Bien. Algunas se rompen siempre, vaya. Bueno, y el último paso sería meterle a la caldera, que ya está en función. ¿Cuánto tiempo tienen que estar cociendo? Cuarto de hora, 20 minutos, según el arroz, como esté. Yo, en este caso, la tendría 20 minutos.